Queremos movernos en el poder, queremos salir del mundo religioso, del mundo teológico y queremos entrar a la dimensión del espíritu. Derrama en esta tarde tu poder. Ahora, ahora, saca a la fray, y por la 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 saca a la fray. Y por la saca a la fray, y tysiąbr increases bardzo. Satúralos en el suelo, Satúralos, 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 satúralos. Derrama-donos isa Step Saturday morning. Samad including your son. Derrama-donos. Derrama-donos, más más más, más más me Está bajando como remolinos, Como remolinos de fuego, Como remolinos de fuego, satúralos. Satúralos más, más. Más, más ¡Más! ¡Satúralos más! ¡Gloria a Dios! ¿Saben que es como aceite que están derramando sobre ustedes? Es como una plancha de aceite que va a sopejar y se quembra acá para ti. Una plancha de aceite que están derramando sobre todo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Satúralos en el cielo! ¡Satúralos más! ¡Gloria a Dios! Solo crea. Al que crea le llega el poder. Al que no le llega un ladrillo del cielo porque no creen en nada. Por eso el infierno está lleno de incrédulos. La vida dice y los incrédulos y los homicidas y los homosexuales y las prostitutas y los rebeldes estarán fuera y en esa lista están los incrédulos. ¡Aleluya! ¡Coso cabrita! La que está de verde levanta tus dos manos al cielo. Viene como rebolino. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Una unción fresca! ¡Bebe de ese aceite fresco! ¡Bebe de ese aceite fresco! ¡Venga la que está de polo negro! ¡Párese a ese costado! ¡Hay una bendición para usted! ¡Hay usted! ¡Sí, usted! ¡Funciona! ¡Deje al niño un costado! ¡Ya está bien crecidito! ¡Párese al lado de allá donde está el cochecito un poquito más adelante! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Vas a ver un granos potente en los ojos! ¡Es el don de visión! ¡Levanta la cabeza al cielo! ¡Cierra tus ojos y dile, Padre, haz tu obra en mí! ¡Haz tu obra en mí! ¡Con fe, haz tu obra en mí! ¡Haz tu obra en mí! ¡Venga, saca tu, tu, tu! ¡Párese al lado donde está el pastor! ¡Ahí! ¡Levanta tus manos! ¡También hay bendición para ti! ¡Si una que está de rojo! ¡Levanta tus dos manos! ¡Mira como remolino! ¡Si mamá, cari, mamá, se le canta a la mamá que le empujica para cari, ¡vá! ¡Ele lengua! ¡Ele lengua, es el animal! ¡Cállamá, pétrica! ¡Y viene una lengua también! ¡Y viene una lengua de tipo asiático en tu boca! ¡Fuerte, fuerte! ¡Habrá con él, el lengua! ¡Brinca la machi, papá! ¡No se escucha más fuerte! ¡Más! ¡Valte y bral! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más, más! ¡Cállate! ¡Al que cree todo es posible! ¡Dice la Biblia! ¡Todo le es posible! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡A la marincan! ¡Socopraza, mal! ¡Satura más! ¡Satura más! ¡Satura más! ¡Satura más! ¿Quiénes están enfermos de la páncreas que levanta su mano? ¿Quiénes están enfermos? Pase usted ahí ¿Qué tiene usted? Usa el micrófono inalámbrico ¿Qué tiene usted? ¿Quiénes están enfermos? ¿Quiénes están enfermos de la páncreas? ¿Quiénes están enfermos de la páncreas? ¿Quiénes están enfermos de la páncreas? madre, oran en la iglesia no ora usted, que va a ser lo puede llenarse el cerebro, abrirse un hueco y meterse la vila adentro pero si tu corazón no se abre para recibir de la presencia de Dios no tiene nada, levanta tu mano hija, las dos al cielo, bien alto, bien alto oh caballo mamá bebe de esa sangre, bebe, bebe bebe, 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 bebe ahora, ahí está bajando por tu mano, como electricidad más, 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 más bebe, bebe, bebes aceite fresco bebe, bebe, bebe bebe es para ti, recibe es tu bendición, tómala, tómala tómala, ahora abre la puerta de tu corazón y la unción más fluida y más fuerte más, 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 ya entro ya entro, ya entro, ya entro ya puede ver cuando entro a ver niño, levanten su mano agárrense de la mano todos ahí todos los niños pequeños todos los niños pequeños agárrense de la mano todos los niños pequeños todos los niños pequeños todos los niños pequeños los niños es más fácil todavía no hay prejuicio ni dureza levanten su mano así a los niños ahí ahora con sangre satúralos en el suelo los niños satúralos en el suelo satúralos en el suelo espíritu santo satúralos en el suelo ya no sé en qué creerán ya no sé en qué cosas creerán ya con todo lo que viene no sé en qué creerán